Esta semana se realizó una feria de pueblos indígenas que radican en Puerto Vallarta en la preparatoria regional para ofrecer sus productos y artesanías a los jóvenes y público en general, con la finalidad de apoyarlos económicamente y también para que la gente conozca de estas culturas. Valentín Méndez Corona, organizador del evento, explicó que en el municipio hay un padrón de aproximadamente 15 mil indígenas de 14 etnias. Tuvimos talleres de manualidades donde hacen bolsas, donde hacen algo de bisutería, hamacas, pues andan contentos ya la maestra, la directora, están contentos que van a ver la posibilidad de que nos apoyen cada seis meses, venir aquí a la Jacobo. Por su parte, Juan Calderón Ibarría, coordinador de programas sociales de la Costa Sierra Occidental, informó que estarán gestionando más permisos para que estas familias puedan presentarse en otras escuelas. Lo que nos interesa en este momento es que nuestras raíces mexicanas no se pierdan, que estén siempre a la orden del día, que nuestros estudiantes no pierdan esa sensibilidad por nuestros indígenas y que estaremos llegando a más y más estudiantes para que vayan creciendo con nuestras raíces. El estudiante Mauricio Ramírez mencionó que la feria fue un éxito, sobre todo porque aprendió cosas nuevas sobre las familias indígenas y además consumió los ricos platillos típicos que preparan. He comido la quesadilla que es como hecha de harina azul y está muy buena y también los tamales oaxaqueños en hoja de plátano también son muy buenos. Con imágenes de Ángel Martínez, CPS Noticias, Brenda Beltrán. ¡Gracias!